¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ilai y me encuentro en el campus de la Universidad Nacional de Quilmes porque vine a visitar las oficinas virtuales, porque me enteré que no solamente podemos estudiar en esta hermosa institución, sino que también tenemos la posibilidad de estudiar carreras que sean virtuales. Sí, escucharon computadoras, comodidad, tu casa, tarea, laptop, comida. Una idea increíble. Déjame explicar un poquito mejor. Vas a tener la comodidad de poder hacer trabajos prácticos, leer, dar exámenes desde tu cama, tranquilo, viendo Netflix. No, Netflix no. Leyendo y haciendo la tarea porque hay que hacer la tarea. ¡Suscríbete al canal!